Soy Irene, juego de extremos y soy de Huelva. Con cuatro años yo ya venía siguiendo los pasos de mi hermano, que también juega fútbol, y empecé en el equipo de mi colegio y poco a poco pues seguí creciendo, hasta que ya no podía jugar más con los niños y tuve que venir más aquí al esporte. Bueno, he ganado las dos Copas Andalucía que tiene el Sporting de Huelva, que subí con el primer equipo. Fue una sensación que no me lo creía, no me lo esperaba y muy contenta. Yo creo que es un equipo muy bueno, que son muy cercanas todas y siempre estamos una para la otra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.